¡Hola! Esperando que se encuentren muy bien, esta semana vamos a trabajar los artículos definidos. Y la tarea que corresponde es esta. Hay unos triángulos y, como vimos en la actividad anterior, el triángulo azul es para él y el rojo es para la. Entonces vamos a buscar recortes. Y si no tienen recortes pueden dibujar algo que corresponda a él y otro que corresponda a la. Por ejemplo, podemos tener la tijera y vamos a seguir reforzando la crema, el lápiz, el plumón. También podemos ejercitar los artículos con distintas cosas de nuestra casa para que lo vayan integrando, ya que muchos niños me dicen la palabra sola. Por ejemplo, yo le digo esta es la tijera, que es lo que es. Y me dicen tijera. Entonces vamos reforzando él y la. Y para eso vamos a pegar los recortes y una vez que los peguemos vamos a proceder a repetirlos. Vamos a decir, por ejemplo, el lápiz. Y cada vez que diga una palabra va a ir tocando el cuadradito correspondiente. Después de eso tenemos esta actividad donde hay frases cortitas, oraciones cortas. Por ejemplo, la niña baila. Entonces, después yo le pregunto quién baila y me tiene que decir la niña. Y en estos cuadraditos de aquí abajo ustedes van a escribir la respuesta. La idea es que pronuncien, como ya lo dije anteriormente, la y él. Y no lo omita. Por ejemplo, que yo le pregunte quién baila y me diga niña. Ahí escribiríamos solo aquí, por lo tanto tocaríamos solamente un cuadrado. La idea es que le reforzamos que es la niña y tocamos dos veces los cuadrados. Y lo mismo lo vamos a hacer con los otros dibujos. Por ejemplo, el perro corre. Yo le pregunto quién corre y me tiene que decir el perro. Y lo mismo lo vamos a hacer con los demás dibujos. Y ustedes recuerden que deben escribir en los cuadraditos la respuesta que dan. Ahora, si quieren, pueden pintar cada uno de estos dibujos que están acá. O de lo contrario, pintar las caritas dependiendo de cómo trabajaron en el hogar. Espero que les sirva mucho de esta actividad y tratemos de reforzar en la casa. Besos grandes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.